Iban los comentarios desde que yo era pésima actriz y que no saben por qué me habían dado esa oportunidad hasta hacen con ella lo que quieren y no tienen ni voz ni voto en el set. Y tú tuviste una relación con Gustavo Loza. Así es. Y creo que no fue una relación del todo buena. No, creo que yo permití de más en esa relación. Es de mis relaciones menos positivas en mi vida. ¿Tú te has sentido en algún momento que han querido abusar contigo, Ale? Sí. ¿O que te han hecho propuestas que no...? Sí he estado en situaciones muy incómodas. Es que Fresa dice que siempre es un placer recibirlos aquí en Casa de Mara, que es su casa, que me da mucho gusto. Que nos acompañen porque nos ponen en las oficinas, nos ponen en sus casas, que opinen, que se enteren de la vida de los artistas, pero por ellos mismos. Porque luego leemos cosas que no son ciertas y entonces con eso nos quedamos. Y yo prefiero que se enteren de boca de los artistas y que puedan tener una opinión propia respecto a ellos, pero ya sintiéndolos más cerquita. Hoy tenemos a una actriz encantadora. A mí me cae muy bien. Es talentosísima. Es encantadora. Pero además de ser actriz, es guionista, es diseñadora de modas. La hemos visto en un sinfín de telenovelas, de películas, de obras, de teatro, bueno, comerciales. Y la última vez que nos vimos, recuerdo que fue en un maratón de la fundación de Alejandra Cima, de Cima, que es contra el cáncer de mama. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en Casa de Mara, Alejandra Barros. Bienvenida, mi querida Lucana. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí en tu casa, Mara. Gracias. No, no, gracias por venir, mi querida Ale. ¿Cómo has estado? Obligadamente, ¿cómo te fue de pandemia? Ya sé, esa es como la pregunta a todo mundo, ¿verdad? Que de ahí salen tantas historias que tenemos mucho que contar. Por eso, más allá del chisme o no, de escribir historias. Esta pandemia nos ha transformado a todos, espero que de maneras muy positivas. Yo creo que es como una lupa. La pandemia nos hizo sacar lo mejor y lo peor. Entonces, bien, el principio fue difícil, como para todo mundo. Para mí, que fui muy privilegiada de poder estar en un lugar en tranquilidad, poderme aislar, poder dejar de salir, lo hice. Y después empecé a grabar una serie en agosto, a finales de agosto, llevo 51 pruebas de hisopo en la nariz. Entonces, ha sido difícil, pero muy, estoy como muy agradecida de haber podido trabajar, inclusive durante la pandemia. Terminé el proyecto en diciembre. ¿Para qué cadena, Ale? Para Telemundo, buscando a Frida, que acabó en Estados Unidos con muchísimo éxito, y nos fue increíble. Y pronto ya la podrán ver en plataformas aquí en México, porque solo se podía ver en Estados Unidos. Y pues todavía no salimos de la pandemia, Mara. O sea, estamos en semáforos naranjas, ya ni sé qué color nos esté tocando, pero creo que nos tenemos que seguir cuidando y ser conscientes del peligro en el que pones tú a alguien si no te cuidas tú. Porque más allá de que tú estés vacunado y que tú no te vas a contagiar o no te va a pasar nada si te contagias, seguir teniendo la conciencia y el respeto hacia los demás. Porque la gente que no ha tenido acceso a la vacuna por la causa que sea, por edad, por ubicación, por lo que sea, pues están vulnerables. Entonces debemos de cuidarlos nosotros. Yo sí estoy vacunada, pero tengo que seguirme cuidando. Entonces siento que todavía seguimos. Como que no ha acabado esto. Sí. Y hay que seguirnos cuidando. Pero poder trabajar, poder venir a verte, es de verdad increíble. Lo valoro más que antes, lo agradezco más que antes. Y estoy feliz de poder estar aquí contigo en tu casa, como si no hubiera pandemia. Como si no hubiera pandemia. Y además, bueno, también haciendo los exámenes y también ya voy vacunadas y todo. Y vacúnense. Si no quieren, porque hay muchas dudas de repente que se vacunan o no, sí vacúnense. Y para cuidarnos todos y cuidar a los demás. Así es. Y bueno, cuando llegaste, le estabas platicando de una película. Sí, el 19 de agosto voy a estrenar una película que se llama Ni tuyo ni mía. Es una ópera prima de Sandra Solares. Que Sandra Solares es una productora muy querida por muchísima gente del medio. La conocen por grandes producciones que ha hecho. Y se lanzó a hacer una película muy personal, muy íntima, llena de anécdotas familiares de ella. Y con personajes basados en familiares de ella también. Y logramos esta historia que hace muchísimos años empezó Shan a buscar, le dicen Shan a Sandra, a buscar con quién hacerla, el dinero, trabajar el guión. Entonces han sido muchos años ya. Y la terminamos. Íbamos a estrenar en el Festival de Guadalajara justo del año pasado que empezaba la pandemia y empezaron los cierres de todo. Se pospuso. Luego hubo un festival de Guadalajara medio virtual que había presencia, pero no al 100, en las salas de cine en Guadalajara. Estrenó ahí. Y por tiempos no se ha podido estrenar en las salas de cines. Ahora va a estrenar en Cinépolis el 19 de agosto. Y la acabo de ver hace unas semanas. De verdad es una historia tan bonita, tan bien contada, con un sello muy femenino, porque la directora mujer, la directora de cámaras mujer también, la directora de arte mujer también. Entonces siento que está como muy cuidada, muy bien contada. Y les va a gustar mucho. El elenco está muy padre. Entonces, pues yo espero que la gente se anime a ir a los cines con esta nueva normalidad, cuidándonos todos, que sí se puede. La cosa es que nos sigamos cuidando. Y se llama la película para que no se nos olvide. Ni tuyo, ni mía. Ni tuyo, ni mía. Suena muy bien. Está increíble. Sí, hay que ir al cine, hay que ir al cine, porque también hay que reactivar la economía. Sí, cuidándonos. Sí, cuidándonos. Y con el 30%, pues ahí la vamos viendo. Y los estrenos, qué bueno que la van a estrenar en cine. Y después yo creo que ya estará en plataformas. Como todo, ¿no? Ya se va después a plataformas. Pero sí, primero el cine. La experiencia del cine es la experiencia del cine. Sí, no hay como el olor a palomita. Así es. La caja oscura, la pantalla enorme. A mí me encanta ir al cine. Bueno, Ale, pero así como tu directora tiene una historia, tú también tienes una historia. Así que platícame qué recuerdas de tu infancia. Porque además tus padres se pararon cuando estabas muy chiquita. Así es. Entonces se separaron cuando yo tenía un año. Después hubo un intento de regresar que se los agradecemos mucho, pero pues tampoco funcionó. Y como los tres años, yo creo que ya. Y te digo que se los agradecemos por las fotos que veo, porque yo no me acuerdo la verdad de nada. Y se separaron ya al final, final, cuando yo tenía tres años. Este año cumplo 50, Mara Patricia. Sí, pero estás espectacular. Entonces, gracias. Pues hace ya muchos años de la separación de mis papás. Creo que todas las separaciones de las familias, cuando los papás se separan, también te marcan y te hacen madurar diferente a las casas de mis amigas, donde yo sé que los papás siguieron casados, siguen casados hasta la fecha. Y si maduras antes, te haces más responsable, te vuelves más chantajista también, porque el tener dos casas te hace un experto en, ah, sí, pues me voy con mi papá. Ah, no me gusta, pues me voy con mi mamá. Y es algo que los hijos de padres casados no viven como lo vivimos los de padres divorciados, que ahora, desgraciadamente, es mucho más común que cuando mis papás se divorciaron. En los 70s sí había estigma de, ay, es que sus papás están divorciados. No, mi mamá dice que tú tienes muchos problemas porque tus papás son divorciados. Me tocó vivirlo muchos años. Pero te digo, te hace madurar y te hace ser, te forja la personalidad de otra manera. Ahora, tienes hermanos y medios hermanos, me imagino. Tengo una hermana de mamá y papá y una media hermana de mi mamá y su segundo esposo. Ah, pues está bien, ¿no? Sí, súper bien, que es algo que yo no le pude dar a mi hijo, caray. Porque yo siempre dije, la relación de hermanos es una relación que tienes que tener en la vida. Obviamente tú haces hermanos a tus amigos y a tus primos y a todos los que tú decidas. Pero eso es por elección. Pero la relación así de hermanos creo que es importante tenerla. Y pues mi hijo, ni de mi lado, ni del lado de su papá, no sé, igual y su papá nos da la sorpresa. Estaría increíble porque la novia de su papá es lo máximo. Entonces, sí estaría padre. Sí, pero ya está grande tu hijo ya. Sí, yo creo que ya. Y habría una brecha generacional tremenda. Sí, ya sería como un sobrinito. ¿Qué tiene ya tu hijo, 21? 22. 22, fíjate. Sí. No, no, no. Bueno, ¿y con quién vivías, Ale? Cuando decides ser actriz y cuando decides viajar a Nueva York a estudiar a este instituto tan importante, el Strasberg, y al Actor Studio también, y te vas al Dance Center y luego regresas a México al SEA. Pero, ¿cómo empieza toda esta historia y con quién vivías? ¿Con mamá, con papá? Ni con mamá ni con papá. Mi mamá nos lleva a vivir a Cancún en 1900, 1979. Yo llego a vivir a Cancún. No había nada, ni televisión. Oíamos radionovelas de Cuba, que obviamente las tenemos prohibidas porque se daban besos en las radionovelas. Y mi mamá era, ¿cómo? No tienen edad. Pero yo regreso a México a estudiar la prepa. ¡Una presa hermosa! A estudiar la preparatoria, porque en Quintana Roo en esa época no había universidad. Entonces las preparatorias eran solamente técnicas y decidieron que mejor nos vinieramos al DF. Llegamos a vivir al DF, vivimos con mi papá un año, como que no funcionó muy bien. Y entonces nos fuimos a vivir con una hermana de mi mamá. Después nos fuimos a vivir solas, mi hermana y yo. Y cuando vivíamos solas, mi hermana y yo, mi mamá y mi bebé venía. Y siempre estaba mi abuela y todo mundo pendiente de nosotras. ¡Ay! Me entró el que ya quiero ser actriz. En serio, no nada más en las obras de la escuela. Ahora sí quiero bailar en serio, no nada más en la academia. Aquí iba yo tres veces a la semana. Quiero tomar clases de canto en serio. Y en serio, iba yo con Willy Gutiérrez, que es un gran profesor. Y él fue el que me empezó a decir, ¿por qué no te vas a estudiar a Estados Unidos? Hay escuelas muy completas para que no estés yendo a la clase de baile acá. Pues no creas. Al principio fue un poco complicado, porque cuando yo decido irme en serio, porque muchas veces es el intento de irme. Estuve viviendo en Europa un año acabando la preparatoria y yo quería regresar a estudiar arte dramático y demás. Y mi papá me dijo, ¿una licenciatura? ¿No? Algo serio, porque como si esto no fuera serio. Sí. Y ya después ves, entré a la Ibero a estudiar diseño textil. Y ya llegó un punto en que dije, estoy perdiendo el tiempo. Ya, quiero. Y un amigo vivía en Nueva York. Me dijo, y aquí las escuelas de teatro están increíbles. Pues me lancé a la aventura. Mi papá me regaló ese boleto de avión para irme a buscar. Le dije, regresé a México y le dije, ya tengo todo. Y por supuesto que no tenía nada. Y me puse como una fecha límite que coincidía con el empiezo del curso en Lee Strasberg. Pero no me habían hecho ni la audición para entrar, nada. Pero yo dije, yo ya, ya me vi. Y llegué, hice el examen de admisión, me aceptaron. A la semana conseguí un estudio donde vivir. Que es un estudio, es como un cuartito con una cocinita y un bañitito. Como una suite. Como una suite. Y el único requisito de mi papá era que hubiera Dorman en la entrada. O sea, un portero que se enterara si su hija llegaba o no llegaba. Y que mi papá le pudiera hablar para saber dónde andaba yo. Y me fui a los 22 años. Dejé la carrera, estudié tres años, me quedaba un año. Y dije, me voy. Y por supuesto que al principio fue, no, de ninguna manera no puede ser. Estás tirando tu vida a la basura. Era justo cuando Giuliani entró de regente a Manhattan y había huelgas de recogedores de basura. Entonces las calles estaban con la basura hasta el techo. El metro estaba descuidadísimo. Los vagones iban rayando las vías porque no tenían mantenimiento. Entra Giuliani y mejora la ciudad espectacularmente. Mi mamá con lo que me quería convencer de no irme era que la ciudad estaba asquerosa. Y todo se solucionó, Mara. O sea, fue. Entró Giuliani. La ciudad revivió. Me aceptaron en la escuela. Conseguí el departamento. Y mi argumento con mi papá fue, mira, me voy a ir. Si me ayudas, me va a ir mejor. Si no me ayudas, de todas maneras me voy a ir. Y voy a estar trabajando de ilegal o a ver qué hago, pero voy a estar allá. Y me dijo, no, pues sí. Si se quiere ir en serio, lo va a hacer en serio. Y me ayudó. Entonces, gracias a mi papá logré echarme lo que iba a hacer por un año. Me quedé tres años. Qué maravilla. Y regresé a México. Regresé al CEA como egresada del CEA, pero nunca tomé una sola clase en el CEA. O sea, entraste directo a telenovela. Entré directo a hacer castings. Por medio, fíjate que fue una cadena de coincidencias muy padre. Mi hermana trabajaba en el Seguro Social. El Seguro Social manejaba muchísimos teatros. El señor Mariano Acosta era el director de los teatros. Mi hermana me contacta con él. Y le digo, pues soy actriz, quiero hacer teatro. Y me dice, pues ahí están los teatros. Necesitamos obras. Produce. Le digo, no, yo no sé producir. Yo quiero actuar. No, me dijo, no. Yo lo que necesito es gente que llene los teatros. Entonces, te voy a contactar con una muy amiga mía, que es la señora teatro, y que no es Fela, o sea, a lo que él se refería. Y me hizo una cita con Tina Galindo. Ay, Tina. Yo llegué a ver a Tina, que es como mi hada madrina en esta carrera. La verdad es que la primera persona que estaba en justo lo que yo quería ser y me abrió las puertas y me guió hacia donde yo tenía que irme, fue Tina. Y entonces Tina me dijo, yo soy muy amiga de Jorge Eduardo Murguía. Te voy a contactar con Jorge Eduardo. Y voy a una cita con Jorge Eduardo. Resulta que él es de Mazatlán. Mi mamá es de los Mochis de Sinaloa. Y automáticamente fue con lo más amable, cariñoso, lindo, objetivo, ¿no? Como muy claro, es un hombre muy, es un caballero. Entonces, él me dijo, no, pues tienes que audicionar. Ya estudiaste, ya todo, ahora audicionar. Le digo, pues sí, pero pues yo no conozco, no sé. Vamos con el señor Eugenio Cobo. Eugenio Cobo. Qué heridísimo, Eugenio Cobo, que adoro. Lo quiero muchísimo, Eugenio. En algún punto de nuestra amistad, yo le decía, señor Cobo, señor Cobo. Me dijo, ay, ya, Alejandra, háblame de tú. Dije, por supuesto, Eugenio, qué gusto. Llegué a la oficina de Eugenio. De ahí me sacaban las citas a hacer castings, que llegaba yo a unos castings con unas ternas. Yo de nunca haber hecho nada. Y el casting era para X papel y estaba Kate del Castillo, Eugenia Cauduro. Y yo decía, no, pues, ¿cuándo? Está cañón, porque yo nunca he hecho nada. Siempre te preguntaban, ¿y qué experiencia tienes? Pues ninguna. Pero pues si no me dan la oportunidad, ¿cómo voy a tener experiencia? Y empecé a hacer papeles chiquitos en algunas cosas. Yo venía de estudiar en inglés, entonces hablaba muy bien inglés y podía actuar en inglés. Y no sé si te acuerdas que Montemayor hacía telenovelas en inglés. Con elenco americano, pero todos los incidentales de las historias, pues éramos mexicanos, que habláramos inglés. Como Rebeca Jones, que eran muy poquititas las actrices que hablaban inglés. Entonces, pues me tocó hacer desde, good morning, your table is ready, ¿no? Era toda mi participación en la escena, a hacer unos papelitos más grandes. Hice dos telenovelas. No es Montemayor. Sotomayor. Sotomayor. Hijo de la vida. Y un día caminando en los pasillos de Televisa, llegó un cuate y me agarra a mis seres actrices. Digo, sí, yo con mis fotos, ¿no? Así. Ven, por favor. Me mete a una oficina y está un señor volteado en una computadora. Voltea y Alejandro Camacho. Y yo, en fan, así de, oh, Alejandro Camacho. Me ve, mis seres actrices. ¿Puedes venir el sábado a hacer pruebas? Sí. Llegué el sábado y me quedé en Huracán, que fue la primera novela que hice. Que producían Alex, Rebeca y Giselle González. Giselle González. Era la productora asociada. Y ahí arranqué. ¿A quién consideras o a quién tienes en especial cariño, Ale, de que hayas sido la persona que impulsó tu carrera? Que creyó en ti, porque esto es de que te tengan confianza y que te apoyen para poder lograr los sueños en un mercado tan peleado. Pues son varias cosas. Creo que se tiene que juntar que alguien te dé una oportunidad y crea en ti, como bien dices, y que tengas la preparación para aprovechar esa oportunidad. Porque pueden presentarse, o sea, enfrente tener muchísimas oportunidades, pero si no tienes la preparación, te van a dar un protagónico y no vas a volver a hacer nada, porque no vas a tener la preparación para aprovechar esa gran mano que te tiende alguien, ¿no? Que es confiar en ti. Yo considero que la primera puerta que a mí se me abrió fue gracias a Tina Galindo. Y siempre que la veo, se lo agradezco y se lo reconozco, porque Tina fue, tuvo el gran Tino, Tina tuvo el gran Tino, ve, qué bonito, de llevarme con el señor Murguía en ese momento y que de ahí se destatara la cadena de los castings que empecé a hacer. Después, la primera persona que sí, las primeras personas confiaron en mí en darme un papel muy importante, fueron Alejandro, Rebeca y Giselle González. Sin duda. Y después viene mi primer protagónico, que creo que es el que ha marcado mi carrera. A la fecha la gente me sigue diciendo Mariana. Mariana de la noche. Y hace poco estaba con un señor, un mesero, que me decía señora Mariana y señora Mariana. Ya sé que se está refiriendo a mí, pero no me llamo Mariana, ¿no? Y fue Salvador Mejía. Yo hice un casting enorme. Éramos como 15 mujeres para actrices, para ser el personaje de Mariana de la noche. Y entre Liliana Abud, que estaba adaptando esta historia de la señora Fallo, y Salvador, dijeron, es ella. Y había nombresotes, muchísimas actrices. Y eso también, pues es un parteaguas en mi carrera. O sea, sí, eso me impulsó a hacer todo lo que he hecho después, con tanto apoyo y tanto cariño. Con Giselle González, que trabajé muchísimo. Roberto Gómez, que también fue muy cariñoso y muy... No te voy a decir, nadie te regala nada, pero que te den las oportunidades. Roberto, Giselle y Carlos Moreno. Bueno, y Mapat también. Que Mapat era de las que me veía. Ale, ya, ¿cuándo trabajamos? ¿Cuándo hacemos? Y cuando coincidieron los tiempos, hice dos novelas con Mapat. Con Carlos Moreno, lo mismo. Encantador siempre de ya, ya, ¿cuándo trabajamos? Independientemente del talento o no, creo que lo que tú quieres en una producción tan larga y tan compleja como es producir una novela, es gente que te responda. Gente que sea profesional. Comprometida. Que tenga buenos modos. Creo que ya la vieja escuela de que la protagonista es una inalcanzable y nadie la puede tocar. Y trabaja cuando quiere y cuando no se va a su casa y deja colgados a 100 trabajadores en un set. Eso ya no existe. No, ya no existe. Entonces, creo que hay que respetar el trabajo de todos siempre. Y el respeto más grande que puedes tener a alguien es respetar el tiempo de los demás. Llegar a tu hora, tener la mejor disposición, no estar de carota, de, oh, tengo que trabajar mañana. Cuando eres de los elementos del equipo a los que más les pagan. Y te estás quejando todo el tiempo, pues no. Entonces, yo creo que eso también ha ayudado a que hagamos buenos equipos y que quieran trabajar conmigo. Pero además, en Mariana de la Noche tuviste una antagónica, que es Angélica Rivera, con un peso y una carrera ya hecha, ya sólida, digamos. Y por ahí leí que en algún momento te atacaban mucho, Ale. Ay, sí. ¿Por qué? Pues yo creo que mi inexperiencia, no nada más en el set, sino cómo manejar la prensa, me cobró factura. Entonces, yo estaba dispuesta a lo que me dijeran. De entrada, cuando Salvador Mejía me dice, oye, Ale, es que no te vamos a poder dar el primer crédito porque se lo vamos a tener que dar a tal. Y porque yo, claro, ay, al revés, qué mejor que esté este elenco tan increíble en esta historia. Claro. Yo ahí tendría que haber sido más firme y más poniendo límites. Y yo permitía todo. Oye, que te tienes que cambiar de vestuario porque fíjate que el color que, no. Pero yo ya grabé, se van a repetir, ah, no hay bronca, va, me cambio. Entonces, yo, por no armar problemas, permití muchas cosas. Y la prensa aprovechó eso. Y entonces, en las revistas de chismes y de todos lados, iban los comentarios desde que yo era pésima actriz, y que no saben por qué me habían dado esa oportunidad, hasta hacen con ella lo que quieren y no tienen ni voz ni voto en el set. Lo cual, la verdad, me da lo mismo. Y en esa época que no había las redes sociales que hay ahora, me enteraba muy de lejos. Entonces, no, sí me criticaron mucho y el tiempo pone a cada quien en su lugar. Y entonces, el tiempo hace que la gente me tenga un cariño enorme por Mariana de la Noche, que yo padecí tanto porque fue muy difícil hacer esa telenovela. ¿Cómo no? Yo tenía un niño muy chiquito, Luísma, mi hijo estaba bien chiquito. Me decía, es que no te veo, mamá. Nunca estás. Le digo, te juro que llego todas las noches, te despierto y te doy besos, y en la mañana me voy y sigues dormido. Pues no, y no me ves. Que es la historia esta que el otro día conté en una revista. O sea, que para que él supiera que yo lo veía, en la mañana me pintaba la boca de rojo y le dejaba besos pintados en los cachetes. Lo primero que hacía cuando se levantaba era correr al espejo. Y entonces ya decía, ok, sí, mi mamá sí vino y sí estuvo aquí. Entonces, fue una novela complicada personalmente para mí y profesionalmente. Pero me dio muchísisísimo. Ahora, hiciste también la verdad oculta con Galilea Montijo y con Gaby Soto y con Eduardo Yáñez, que ahí realmente me sorprendiste. Porque hiciste unas escenas con Eduardo Yáñez. Y dije, bueno. A ti y a todo el mundo, Mara, tú no sabes en mi casa los comentarios que eran de Alejandra, por Dios. Digo, oigan, es un personaje. De hecho, se llamaba Alejandra también el personaje. Pero muy sexosa. Pero te voy a decir que ayudó mucho. Digo, el guión así era. Y que ayudó mucho. Eduardo. Eduardo Yáñez es un compañero espectacular, respetuoso, sabe muy bien cómo manejar las situaciones, sabe cómo pedir el respeto de toda la gente que está alrededor. Él es director también. De repente es el hombre orquesta porque corrige textos, actúa, dirige, iluminación, edición, todo. Pero sabe hacer muy bien. Y al sentirme yo con esa confianza, y el señor Emilio La Rosa, de verdad que es un encanto, también es un hombre que conmigo se portó espectacularmente. Sí, sí. Caballeroso. Todas las historias que de repente oigan del señor La Rosa. O de Eduardo Yáñez. O de Eduardo Yáñez. La verdad es que mi experiencia fue 100% increíble con los dos. Y ellos dos me ayudaron a que lográramos eso, que era el punto de la historia. Bueno, la escena del pasillo del hotel. Ay, del hotel. Que casi me descalabro, porque me cargaba y me pegaba yo con el plafón del techo. Es muy grandote. Y tú también alta. Yo soy grandota, entonces sí. Y luego que dijeron que se había encuerado. No se encueró. Se bajó los pantalones y se quedó en calzones. Pero lo que salió al aire lo blurearon para que pareciera. Y que yo me había enojado. Dijeron que porque se había quitado los pantalones. Y no se los quitó. O sea, se quitó el pantalón, pero se dejó los calzones. Y ese tipo de escenas son un reto, me imagino, para ti. Son incomodísimas. Incomodísimas. La gente dice, ay, qué increíble. No, nada increíble. Hay que estar cuidando. Que si se te ve el cable del micro, que si el aplique que traes para que se te vea el pelo más bonito, se está saliendo cuando el hombre te mete las manos y te jala. O sea, sí son, parecieran muy divertidas, pero son muy complejas y muy delicadas. Y hay que hacerlas como extremadamente respetuosos para que se puedan lograr. Si no, pues no se logra. Ahora, has hecho protagónico y también antagónica. Y muy buenas antagónicas. Sí, güey, me encantan. ¿Cuál disfrutas más? Y cuál te sabe más sabroso y en cuál te sientes más cómoda? Las villanas. Me encantan las villanas. ¿Por qué? Creo que te dan un rango muy grande de actuación. Porque normalmente a una buena villana le tienes que creer que no es villana para poder engatusar a los personajes. Entonces, haces a una buena, haces luego a una malísima y tienes como más de dónde jugar. La heroína de una historia, por eso, por ejemplo, el protagónico de Rubí es tan interesante para todas las actrices porque es una villana protagónica. Sí. Entonces, tener esos contrastes dentro del mismo personaje te hacen que te puedas lucir mucho más. Ahorita en Telemundo, la historia que hice de Buscando a Frida es una villanoto, es la villana más fuerte que he hecho en mi vida y la dirección fue súper sutil. Entonces, yo era una villana que todo el tiempo tenía que estar fingiendo que no lo era. Como matalascallando, dirían. Súper matalascallando. Entonces, mustia, medio mosca muerta, pero con una personalidad súper fuerte. Entonces, con la gente, con la gente con la que trabajaba, con su marido, con todos, muy dura y muy firme. Pero en general, súper contenida. Increíble. Y le encantó a la gente y de verdad no sabes qué cosas tan lindas. Lo que te decía, las redes sociales ahora te hacen más cercana a todos estos comentarios de la gente que antes no te enterabas tanto más que por las revistas. Sí, claro, pero luego también ponen cosas muy feas en las redes sociales. Sí, la gente con el anonimato de las redes sociales se siente libre de atacar de una manera despiadada. Pero mira, ni lo ves, ni lo repites, le das una borrada y hay muchas maneras de borrar comentarios nefastos, de no leerlos si no quieres. Entonces, también hay que tomárselo tan personal. La gente también tiene derecho a decir, oye, no me gusta, está espantoso. Ah, bueno, pues es su opinión y ya. Y ya. Bueno, y también has tenido oportunidad, Alejandra, y eso está muy padre, de trabajar con gente muy interesante, como esto que hizo Pedro Torres en Mujeres Asesinas, que fuiste Jessica Tóxica. Sí. ¿Qué tanto razón o qué tanto derecho puede tener una mujer para poder asesinar al marido? Porque además estas historias vienen de Argentina y las hicieron en Argentina, las hicieron aquí en México. Pero ¿qué tanta hartadez llegas a tener de un hombre que hasta puedes planear una cosa así? Uy, desde la manera, ¿no? Pues mira, Mujeres Asesinas, el capítulo de Jessica Tóxica fue el piloto de la serie. Con eso Pedro pudo como enseñar lo que él quería hacer. Entonces fue un capítulo súper cuidado, con muchísimo tiempo, desde el trabajo de escritorio hasta la filmación. De hecho, hicimos un retake de pedacitos de tomas que hubo que meterle al capítulo para mejorarlo y así. Entonces hubo mucho tiempo para hacer ese capítulo. Entonces hubo mucho análisis, tanto de texto como de dirección, de todo. Y a la hora de oír de qué se iba a tratar esta serie, que eran casos reales de mujeres condenadas, porque de entrada sabes que a todas las cacharon, porque así se llama la serie, ¿no? Te empiezas a cuestionar, a decir, a ver, estas mujeres, pues sí, qué vida, qué abuso, qué todo. Hay algo en lo que yo creo que es el derecho a la vida, que es sagrado, y nadie tiene por qué interrumpirlo más que la propia persona. Es una decisión personal. Pero el tú decir, lo voy a matar, no creo, yo no creo en que eso deba ser. Hoy es las situaciones en las que se encuentran, tanto mujeres como hombres, de violencia doméstica, de abuso metódico, de la falta de atención de las autoridades, de que si vas y denuncias, igual y al final te acaba matando a ti porque no van a hacer nada. Y entiendo la frustración y el enojo y el deseo de querer matar a alguien. Lo entiendo. Pero yo nunca creo que hacer justicia con las propias manos sea la opción. Pero es muy personal. Cuando tú estás en una situación donde el abuso ha sido como ha sido, cuando la respuesta de las autoridades es la que hemos visto y demás, es bien personal, que tú digas, ¿sabes qué? Basta. Y tengo que frenar esto. Pero yo personalmente sí considero que no debería ser. O sea, la justicia por algo existe. Tristemente a veces el Estado de Derecho permite estas tonterías porque no hay Estado de Derecho, pero no debería ser. Yo siento que al final, viéndolo desde lejos, pues no es la mejor solución. Aunque sí es una solución. Y hay veces que la solución es lo que necesitas y pues ni modo. Ahora bien, rompieron récord de audiencia, Eugenio Derbez y tú, con esta cinta de No eres tú, soy yo. Que es una frase clásica. Así es. ¿Te ha tocado decir esa frase? Sí me ha tocado decir, pero creo que es una gran mentira decir esa frase, en el sentido en que la usamos a veces como una gran excusa. No, no, es que no eres tú, soy yo. De verdad, soy yo. Da igual. Estás terminando una relación o estás pasando por un mal momento, se vale decir, no eres tú, soy yo. Pero si estás terminando una relación, pues claro que eres tú, no soy yo, ¿no? Si tú estás terminando conmigo, pues sí es tu problema, pero es una excusa muy fea, pienso yo. Y esa película, ¿sabes qué tiene esa película? Que fue increíble. Ahora el cine mexicano ha agarrado una tendencia más comercial y como que se ha abierto a mucha gente a hacer cine mexicano. Cuando yo empecé mi carrera, hacía cine mexicano Los Vichir, Demian Alcázar, Damian Alcázar, y dos, tres personas más. Nadie más hacía cine. Y la gente que hacía televisión, bueno, por ningún motivo iba a hacer cine y de entrada en los castings te decían, no, es que tú haces televisión. Es cierto. Ahora ha cambiado muchísimo ese tema y resulta que la gente que hace televisión ya se dan cuenta que sí puede hacer cine. Y creo que Eugenio fue el primero en romper eso y decir, a ver, espérense, porque yo haga televisión no voy a poder hacer cine. Y lo demostró con esta película, que fue un éxito rotundo. Nadie puede cuestionar si fue un éxito o no. Fue la película más taquillera de ese año. Y fíjense que sí, que la gente de tele sí puede hacer cine. Que ahora lo han demostrado más que nunca en las plataformas. Ahora toda la gente del cine está haciendo televisión, lo que antes jamás. Había actores que ni siquiera iban a hacer entrevistas a las televisoras porque ellos no hacían televisión, solo hacían cine. Y ahora ve, todo el mundo hace cine y hace televisión y hace teatro y no pasa nada. Y hacen de todo. Y además pueden ya estar trabajando en otras cadenas como tú. Claro. Porque mucha gente pregunta, ¿a dónde está Alejandra Barros? Bueno, ya no está en Televisa, pero estás en Telemundo. Ya no estoy en Televisa. Pero puedes volver cuando quieras. De una manera exclusiva. Ya puedo estar en otras televisoras, pero las puertas de Televisa siempre las he tenido abiertas. No he coincidido en tiempos para poder trabajar en Televisa. Yo espero que pronto pueda trabajar con Televisa también, pero ya no soy exclusiva. No es que ya me hayan corrido o que no me quieran en Televisa al revés. Los quiero muchísimo y les agradezco siempre mi carrera entera a Televisa. Pero también les agradezco infinitamente que me hayan abierto las puertas para poder ir a otras televisoras y hacer otro tipo de proyectos y no los mismos que llevaba haciendo tantos años. Ahora bien, ¿en qué parte de tu vida conoces a tu primer esposo y único esposo, a Luis Manuel Peralta? ¿Por qué estabas muy joven, Ale? Sí, no. ¿Y estabas arrancando tu carrera? Estaba arrancando mi carrera. Ya había hecho huracán. Yo conocía a su familia porque su hermana iba en la universidad conmigo y coincidimos en un cumpleaños de mi hermana y empezamos a salir, decidimos casarnos, a tener a este niño maravilloso que ahora es todo un hombre que se llama igual que su papá, Luis Manuel Peralta. Y estaba yo empezando mi carrera. Y fíjate que en esa época, cuando me embaracé, yo era, ¿te acuerdas de Videocentro? Sí. Que los que no se acuerden era como un blockbuster de renta de películas. Yo era la imagen de Videocentro junto con el hermano de Arate la Torre, con Ulises de la Torre. Con Ulises de la Torre. Y entonces hacíamos las cápsulas una vez al mes, grabábamos una semana al mes, los estrenos de todo el mes. Me acuerdo de Anaconda y así, ¿no? Las películas. Yo les digo, oigan, estoy embarazada. Y dicen, no te preocupes. Vamos cerrando el cuadro para que no se te vaya viendo la panza, porque esto es de chavos y todo, y pues no estaría padre que se te viera la panza. Y dije, perfecto. Estuve trabajando hasta cuando cumplí como ocho meses de embarazo, que ya era así el close-up de, venga, a ver los estrenos de Videocentro. Y me dijeron, Ale, yo creo que este es el último de cápsulas. Y dije, pues sí, yo también. Ya la nariz se me está empezando a hacer de este tamaño. Y entonces sí seguí trabajando. Nunca me separé por completo. Tuve a Luisma. Y cuando Luisma tenía seis meses, siete meses por ahí, porque todavía no caminaba, hice locura de amor con Roberto Gómez, que me buscó y le dije, Roberto, estoy recién parida. Me dijo, no importa, vente. Queremos trabajar contigo. El personaje te va a quedar increíble. Y dije, ay, sí, gracias. Necesito trabajar. Porque ser mamá de tiempo completo es un privilegio, pero también es bien complicado. O sea, cuando tienes una carrera y el tener que estar todo el tiempo atendiendo a un bebé, te vuelve súper frustrada en ciertos aspectos de tu vida. Y fue mi caso personal. Yo necesitaba regresar a trabajar ya por salud mental. Y cuando cumplió siete meses, ya me acordé, empecé a hacer locura de amor. Entonces nunca interrumpí mi carrera. Entonces sí estaba empezando cuando decidí casarme, pero seguí trabajando hasta la fecha. Y duraste muy poco tiempo casada, Ale. Sí, tuve muy poquito. Nos conocíamos muy poco. Creo que la decisión de casarnos fue muy apresurada. Y duramos en papel como cinco años casados, pero nos separamos cuando Luis, mi hijo, tenía como un año, año y medio. ¿Y qué tan difícil, Ale? Porque ser en buena parte papá y mamá y también la cuestión económica, ir a trabajar, el bebé, ganar dinero. ¿Cómo fue esa etapa para ti, Ale? Porque muchas mujeres que nos están viendo, que han pasado por estas etapas tan difíciles y con un bebé tan chiquito. Y luego yo me imagino que embarazada empezaron los problemas, no lo sé. Sí, tuvimos un matrimonio muy breve y con evidentemente problemas, si no seguiríamos casados hasta entonces. Los dos estábamos muy inmaduros. Creo que Luis, mi papá, también estaba en un momento de su vida muy inmaduro. Y cuando truena la relación, o sea, él va por su lado, yo por el mío, y económicamente había que resolver muchísimas situaciones que él no estaba en una posición de resolver tampoco. Nunca fue de mala fe que no quisiera resolverlas, no podía. Entonces yo tuve que tomar las riendas, es decir, pues tiene que salir adelante porque tiene que salir adelante. Entonces me fui a vivir a casa de mi mamá y a no parar de trabajar. Y me ofrecían que la obra de teatro, claro que sí, que de gira por el norte, por el sur, por supuesto que sí, que ahora hubo una participación chiquita en una película, claro. Y mi gran preocupación y mi gran motor también era mi hijo. Entonces yo no paraba de trabajar. Me decían, pero no aceptes esa obra de teatro, te van a pagar muy poquito. Poquito es que no te paguen nada. Entonces poquito es mucho cuando no tienes nada. Y no paré de trabajar, que me saturé también. O sea, sí llevo un momento en que me saturé de tanto trabajo, pero yo tenía que sacar adelante a mi hijo. La familia de Luis Manuel Papá entró, su abuelo, ahora es cuando él me ha ayudado con las colegiaturas, porque mi hijo estudia fuera de México. Nos ha ayudado a Luis Manuel Papá y a mí. Nosotros nos encargamos de algunos gastos, pero las colegiaturas las ha cubierto el papá de Luis Manuel, papá, lo cual ha sido generosísimo, increíble, y entonces ahora sí mi preocupación de generar dinero es para los gastos, no para el 100% de lo que implica la educación de un hijo. Pero sí fue muy complicado, muy difícil, me perdí de muchas cosas, tuve que estar ausente en muchos momentos en la vida de mi hijo, que pues ni modo, así nos tocó. Es lo que te decía, los hijos de divorciados, pues maduramos de otra manera, y así fue. ¿Y cuando tu hijo se fue a estudiar, también fue una separación? Ay, es de las separaciones más difíciles que me han tocado, una de las más difíciles, no es que sea la más difícil, pero tomar la decisión de que mi hijo se fuera, mi hijo único a estudiar toda la preparatoria al principio y luego la carrera, pero tuve que pensar en él, no en mí, porque en mí es que no se vaya, yo oigo amigas que dicen, ¿cómo lo dejaste ir? Yo jamás hubiera dejado que aquí mis hijos, yo soy de la idea que a los hijos hay que darles alas y enseñarlos a volar y a ser independientes, son tuyos de tenerlos aquí de bebés, porque te necesitan y todo, pero de ahí en fuera a volar y que crezcan sus alas y que se vayan lo más lejos que quieran y si regresan, van a regresar de todas maneras, pero no limitarlos a no, que se quede aquí conmigo, ¿cómo se va a ir tanto tiempo? Y ya va, va por el séptimo año. Dale. Y lo extraño, es horrible y el chicharo en olla ha sido terrible, chicharo en olla me refiero a, ¿cómo te sientes en una casa vacía cuando el nido vacío? Es horrible, pero pues, ¿en quién pienso? ¿en mí o en él? No, bueno, sí. Y él está feliz. Ahora, ¿qué te dice tu hijo de estar lejos? ¿Cómo se siente estar lejos de mamá? Muy bien. ¿Y cómo es su relación con su papá? Buenísima. Él está lejos, pero estamos muy cerca entre el FaceTime, que puedes hasta sentarse a comer conmigo o cuando he estado en camerinos comiendo sola, lo pongo y comemos juntos. Con su papá tiene una muy buena relación y vas a verlo cuando ya no puedo más, voy a verlo o lo traigo para que venga. Creo que lo convivo con más calidad ahora que cuando estaba aquí en México todo el tiempo conmigo. Y su papá también. Va y viene, se queda en casa de él, luego se queda conmigo, entonces, muy bien. La verdad es que muy bien. En ese sentido, creo que no ha sufrido él de carencia o que él me reclame a mí y me diga, es que tú me dejabas solo. No, estuvo tres años en un internado espectacular y ahora lleva tres años en una universidad que, bueno, yo hubiera sido la más feliz de haber podido ir a una universidad así. Entonces, está muy contento, muy, muy contento. Eso es una maravilla. Porque además, lo que me gusta es que te has dado oportunidades para el amor porque tampoco te vas a quedar sola tan joven. Entonces, me gusta estar en pareja. Sí, pues es lo más bonito, ¿no? Tener una pareja con quien platicar, con quien salir, con quien, en fin. Y tú tuviste una relación con Gustavo Loza. Así es. Y creo que no fue una relación del todo buena. No, creo que yo permití de más en esa relación y, pues, el resultado fue que no, no fue, es de mis relaciones menos positivas en mi vida. ¿Por qué, Ale? ¿Hasta dónde permite uno o qué permites o qué no permitiste o qué fue lo que pasó ahí? Pues, mira, la verdad es que nunca hablo de eso, sobre todo por los problemas que hubo con Gustavo y con declaraciones que se hicieron en contra de él. me buscaron mucho para que yo diera declaraciones sobre mi relación y es algo de lo que, él tiene dos hijos hermosos y creo que nos quedamos con lo bueno que fue convivir sus hijos y yo y no me interesa hablar nada personal de la relación con su papá que, sí te digo que no fue positiva, los detalles están por demás. ¿Y tú crees en todas esas declaraciones que dieron? No te puedo decir, yo te voy a decir, desde mi punto de vista es un hombre muy difícil y tiene unas ideas muy arcaicas y muy machistas, eso sí. Ahora, por otro lado y siendo actriz, esta parte del movimiento Me Too que yo siento, Ale, que se ha venido deformando. Sí. que no es tanto que, luego dice que yo no defiendo a las mujeres, no es eso. No, no, no. Simplemente que creo que como que ya se convirtió en un asunto muy complejo. Desde tu perspectiva como actriz, ¿qué opinión te merece todo este movimiento que ha surgido desde Estados Unidos hasta México? Mira, creo que es muy delicado y no se puede hablar muy a la ligera sobre el tema porque se presta a hacer declaraciones sin fundamento y señalar a personas que no tienen nada que ver en las situaciones en las que las envuelven por un comentario o una declaración sin fundamento y sí se ha prestado a eso. No sé si te acuerdas de una obra de teatro que también se hizo película que se llama La Duda. es un padre al que lo acusa una niña de abuso. Durante la obra te plantean si es o no abusador y a la conclusión que llega el cura es que ya no importa. Con el simple hecho de haber plantado la duda mi reputación está terminada y mi carrera eclesiástica está terminada. Entonces es muy delicado hacer comentarios y cuando aparte la gente que se ha atrevido a salir a denunciar algo tan doloroso tan destructivo como es el abuso de poder tanto de manera verbal como física que también se les quite la palabra o se les quiera callar la boca diciéndoles ¡Ay! ¿Eso qué tiene? Si nada más te agarró una pompa o nada más te dijo ¡Ay qué bonitas piernas! Y quitarle importancia a algo tan doloroso para muchas mujeres y hombres pero sí se ha prestado a querer llamar la atención y hacer declaraciones falsas en contra de personas y le quita seriedad al movimiento que eso creo que ha pasado más de lo que creemos pero también por otro lado el que se hayan atrevido a denunciar y a hablar de estos abusadores que sí se ha podido comprobar pues es increíble creo que el abuso en ninguna expresión debe ser permitido y el movimiento Me Too es un movimiento donde detiene estos abusos que hay gente que ha abusado del movimiento para hacer venganzas o la que quería con alguien y nunca le hizo caso y entonces ahora te acuso de abuso por ejemplo ahorita hay un caso bien fuerte de Mayre Wink en las redes sociales que creo que sabes la has oído de una secta de un tipo que abusa de la vulnerabilidad de alguien que se abre ante una tragedia familiar o lo que sea y él se mete y aprovecha eso para meterse y abusar de las personas cuando logra la gente decirlo y que no les crean pues es durísimo pero si se animan a decirlo y se juntan todas y logran comprobar que sí es cierto que ya está probadísimo el caso de Mayre pues sí vale la pena y sí vale la pena echarte el clavado emocional a declarar y acusar me decías hace rato con mujeres asesinas que si estoy a favor de que las mujeres o quien sea recurra a matar a alguien para solucionar un problema no yo estoy a favor de la denuncia creo que hay que denunciar siempre hay que denunciar antes que hacer cualquier otra cosa pero el mito se ha prestado a gente denunciando con cosas falsas y ahí sí creo que pierde toda la seriedad con la que empezó el movimiento ¿tú te has sentido en algún momento que han querido abusar contigo Ale? sí o que te hayan hecho propuestas que no sí he estado en situaciones muy incómodas gracias a Dios con el solo hecho de frenarlas en seco con una reacción mía al decir no gracias pero con temor a que te vayan a correr o a que vaya sí pero ¿qué es más importante? conservar tu trabajo conservar tu dignidad entonces tú decides y en todas las veces mi decisión fue la correcta porque con el puro hecho de decir no gracias se frenó entonces lo logré yo he sido muy afortunada no todo el mundo tiene esa suerte ahí sí es de suerte creo no de suerte el otro día me decían de un golfista que le decían buenísimo el golfista qué bueno eres y decía sí y qué suerte tienes dijo sí entre más práctico más suerte tenga pues sí suele suceder bueno Ali y en este momento tienes pareja sí que llevas un rato con él así es llevamos tres años y cacho José Gómez Báez José Gómez Báez Pepe y dónde se conocieron ay Mar es una historia tan larga nos conocimos bueno yo lo conocí a él cuando yo tenía 13 años sí cómo crees yo viví en Cancún y un primo hermano mío era muy amigo de él y de su hermano y cuando iban de vacaciones a Cancún mi primo pues a veces iba con estos amigos y ahí lo conocí pero yo era la escuincla de 13 años o sea los 13 años yo quería que mi primo grande que era el amigo de Pepe se siguiera yendo a pescar conmigo a poner la tienda de campaña en la playa a ir a jugar conmigo cartas a meternos a nadar al mar juntos snorkelear y de repente unas vacaciones llegó mi primo más grande y ya no me pelaba porque llevaba unos amigos y ya no quería jugar conmigo y era fue así una se me rompió el corazón de verdad fue un verano me acuerdo perfecto que fue de ya no quiere ir a pescar conmigo porque se va a ir a ligar chavas a la playa con estos amigos que trajo ¿quiénes son? uno de ellos era Pepe entonces después que te digo que llegué yo a vivir a México y viví en casa de estos de la hermana de mi mamá era la casa de este primo y pues Pepe iba de visita a los cumpleaños a comer a siempre lo vi toda mi vida lo seguí viendo porque era el amigo de mi primo y nos seguimos viendo muchísimo se casó el primero después me casé yo conozco perfecto a su esposa él conoció perfecto a Luis Manuel luego él se divorció bueno yo me divorcié antes se divorció él y como a los seis años de que se había divorciado en una no sé fue una foto de Instagram no en un chat de Twitter me saludó un día luego me dijo oye Ale te gustaría ir a cenar y yo dije quiere que le presente una amiga ya lo vi como que de repente piensan que las actrices somos amigas de todas las actrices entonces si tienen un crush con otra actriz te invito oye tú no eres amiga de da igual entonces juré te lo juro que yo dije quiere que le presente una amiga dije está bien pues órale y lo invité a un cumpleaños de un amigo que tenemos en común o sea coincidió que yo le hablé le escribí le dije oye vas a ir al cumpleaños de tal y me dijo no me invitaron dije ¿cómo? y no quieres venir conmigo porque yo a mí sí me invitaron ¡ay claro! yo todavía dije me va a decir que no pues a él no lo invitaron ¿no? claro que sí llegamos al cumpleaños de estos como primos míos que son muy amigos de él también y de repente mi hermana me está saliendo con Pepe le dije no es la primera vez que salimos lo invité porque me dice no a mí se me hace que te está tirando la onda y así me volteo que me estás tirando la onda dice mi hermana que me estás tirando la onda ¿así? ¿así? pues era lo veía yo como sí sí amigo 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 un amigo me dijo sí y ahí cuando sentí las mariposas dije ay sí y desde ahí no dejamos de verlos y vivimos juntos ya hace un rato nos echamos la pandemia juntos que yo creo que eso es una gran prueba en una relación y padrísimo increíble feliz desde el 2018 en 2018 empezamos a salir ¿y han tenido planas o han platicado de casarse? sí sí queremos y la ventaja es que ya los dos tienen hijos entonces ya de hijos ni hablamos sí él tiene hijos que viven con su mamá yo tengo a mi hijo que vive fuera entonces es mucho más fácil los hijos también hacen o sea que las relaciones tengan que ser más cuidadosas porque no no puedes tú aventarte así de oye vente a vivir conmigo cuando tienes a tus hijos en la casa sus hijos ya están grandes también entonces se dieron las cosas para que nos pudiéramos acompañar porque creo que parte de las relaciones lo increíble es compartir y acompañarte y hasta ahorita nos ha funcionado increíble él trabaja muchísimo cuando yo estoy trabajando muchísimo digo esto porque no es él que él trabaja mucho y yo estoy en la casa esperándolo todo el día o yo trabajo mucho y él tiene mucho tiempo libre los dos tenemos como vidas muy hechas con carreras muy sólidas donde tenemos nuestros compromisos y nuestras cosas y aparte lo podemos compartir entre nosotros y coincidir entonces está increíble ahora para un empresario no es difícil tener a una prometida actriz por la cuestión de los besos de las escenas de sabes que es un hombre brillantemente inteligente y eso ayuda muchísimo porque entonces es un hombre que entiende que respeta que no me limita que no no me falta al respeto dudando de mí al revés tiene plena confianza en mí y lo que yo decida hacer o no hacer él lo respeta absolutamente está convencido de mis valores de mis prioridades de mis decisiones y con esa libertad deja que yo no es que deje no padece que haga yo lo que yo quiera lo mismo lo mismo del lado de él jamás estoy yo cuestionándole o con quién te vas a ir a cenar o por qué no voy yo o por qué te vas de viaje tres días y no te regresas antes para estar con cero quieres estar conmigo yo también y voy a hacer todo mi mejor esfuerzo para estar contigo como sé que tú también cuando no se puede no se puede y no pasa nada al contrario entonces como que estamos en un punto los dos también de relaciones pruebas errores muy grandes donde ya vimos que lo más importante es el respeto hay que respetarse y respetar tus decisiones y las mías y si te equivocas en tus decisiones y afectan mi sentir pues sí te lo voy a decir pero te tengo que permitir que hagas lo que tú quieras ay Ali pues qué gusto me da sí eso me da mucho gusto y me da más gusto que sigas llevándote y tener una relación amistosa con Tony Dalton que también fue tu pareja pero que ahora actúan juntos en esta película es mi esposo ni tuyo ni mía es una actuación que se dio o sea no fue a propósito que nos pusieran de pareja y la disfrutamos mucho creo que con los años y con el tiempo todos sanamos las carencias porque creo que cuando hay una relación tóxica entre dos personas es porque hay carencias no resueltas o heridas muy abiertas entonces cuando ya las logras sanar pues lo padre es que quede la amistad lo bueno tenemos muy buenos recuerdos juntos que fuimos pareja tantos años yo sí le dije a Pepe lo primero que le dije fue a ver el que va a salir de mi esposo es Tony Dalton que tuve una relación muy larga con él y me dijo y no pues quiero que sepas ah digo gracias por la atención pero cuál es el problema bueno pues ninguno gracias y fíjate que la película de Ni tuyo ni ni habla mucho también eso de cómo reinventar una relación sanarla y recuperarla y cómo puedes relacionarte con otras personas por medio de la amistad no necesariamente de las relaciones sexuales o de las relaciones de pareja y se logra muy bonito en esta película entonces qué padre que lo pude compartir con Tony Dalton y poder hacer una película juntos en una etapa de nuestras vidas donde ya lo que pasó entre nosotros se quedó como una gran experiencia y como recuerdos increíbles nada más qué maravilla y bueno y ahora cuéntame qué más viene para ti pues mira estrenamos Ni tuyo ni mía el 19 de agosto en Cinépolis y estoy estaba en una obra de teatro antes de que empezara la pandemia la de perfectos desconocidos en el Teatro Libanes estamos viendo si reensayamos y reestrenamos pronto es una excelente obra sí divertidísima y me encanta hacerla y la disfruto muchísimo pero dependemos de los tiempos del elenco completo todavía estamos ajustando detalles con el regreso a la obra de teatro estoy en espera de resultados de castings que he mandado tengo pruebas la semana que entra probablemente pueda regresar a Televisa ay qué maravilla tengo un proyecto increíble que ya salió un pre-release y por eso lo puedo decir Claudio Carrera que es un entrañable amigo es más mi amigo que mi socio tuvimos una idea que estuvimos pues manejando él y yo desde el 2015 con la pandemia la sentamos y la pusimos en papel y la concretamos más y nos asociamos con Mónica Lozano y pronto vamos a poder producir una historia increíble que se llama como título tentativo Las damas de los pinos y vamos a hablar de las primeras damas de México en una serie qué maravilla increíble es una idea que se nos ocurrió a Claudio y a mí que la estuvimos enjuagando y jugando y ahí vas guionista productora estamos él y yo como la idea original y la vamos a producir junto con Mónica Lozano no va a Netflix porque se dijo en un principio que iba a Netflix no va a Netflix pero va a unas plataformas muy interesantes y estamos muy felices porque todavía estamos viendo por dónde va a ir pero ya tenemos unas ofertas muy buenas y va a haber un grupo de escritores donde quiero yo participar en lo que mis posibilidades me lo permitan y tampoco quiero estar en la mujer orquesta porque también quiero hacer un capítulo yo claro entonces debes de hacerlo tenemos actrices muy importantes que se han acercado que ya han dicho que sí que quieren estar Ana de la Reguera Irene Azuela Marina de Tavira o sea como que mucha gente se ha acercado a que quiere estar o a quien nos hemos acercado y dicen que sí entonces va a ser un proyecto grande muy interesante que bueno que gusto de verdad dale gracias oye querida pues algo que quieras decirle a tus seguidores algo que quieras agregar agradecerles el cariño de verdad esta experiencia de haber grabado en pandemia y el resultado de Buscando a Frida fue increíble y se los agradezco muchísimo porque fue un personaje muy difícil de hacer y ver que valió la pena está increíble y agradecer a toda la gente que te ve Mara y que me hayas invitado a tu casa porque estamos en casa de ella aquí es su casa y platicar contigo siempre es un gusto qué bueno que nos pudimos ver y que se sigan cuidando que cuiden a los demás si ustedes ya están vacunados no importa síganse cuidando y cuiden a todo mundo porque ha sido bien duro esto de la pandemia sí Ali pues gracias por haber estado aquí gracias gracias por tu sonrisa y gracias por todas estas cosas que nos van a hacer mucho bien ahora que se estrene la película y que estés haciendo esta producción maravillosa así que te esperamos muy pronto para que nos platiques bien sí nada más que pueda contar más te voy a contar más porque hay mucho que contar de esa serie y del estreno de ni tuyo ni mía yo espero que que los cines se vuelvan a llenar de gente viendo esta historia tan bonita es diferente se los prometo así será mi querida Alejandra Barros muchas gracias gracias por estar aquí y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está Alejandra Barros aquí en Casa de Mara gracias 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 chau 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 chau